¡Qué queremos! A mis cincuenta y diez, cincuenta y quince dicen, ¡qué aparento! Más antes que después he de enfrentarme al delicado momento De empezar a pensar en recogerme, de sentar la cabeza De resignarme a dictar testamento, perdón por la tristeza Para que mis allegados, condenados a un ingrato futuro No sufran lo que he sufrido, he decidido, no dejarles ni un duro Solo derechos de amor, un siete en el corazón y un mar de dudas A condición de que no los malvendan en Santelmo, mis viudas Y cuando a mi rocío les cueza el alma y pase la varicela Y un rojo escalofrío marque la edad del padre, no debe carmela Tendrán un mal ejemplo, un hula hoop y un tartaca del estradre Por cada beso que les regateó el fanfarrón de su padre Pero sin prisas, en las mesas de relleno, nunca fui aficionado Que el traje de madera que estrenaré, no está siquiera plantado Que el cura que ha de darme la extrema unción, no es todavía moradillo Que para ser comercial a esta canción le falta un buen estribillo ¡Gracias! ¡Gracias! Música Desde que salgo con la pálida dama, ando más muerto que vivo Pero dormir el sueño eterno en su cama, me parece excesivo Y eso que nunca he renunciado a buscar, en unos labios abiertos Dicen que hay besos, besos, que te los da, y resucitan a un muerto Y si a mi culpa os acercáis de visita, el día de mi cumpleaños Y nos atiendo, esperadme en la salita, hasta que vuelva del baño ¿A quién le puede importar después de muerto, que uno tenga sus vidios? El día del juicio final, que Lucifer sea mi abogado de oficio Música Pero sin prisas, ya las prisas de Requier, nunca fui aficionado Que el traje de manera que estrenaré, no está siquiera plantado Que el cura que ha de darme la extrema unión, no es todavía moradillo Que para ser comercial, a esta canción le falta, un buen estribillo Música Pero sin prisas, ya las prisas de Requier, nunca fui aficionado Música Pero sin prisas Pero sin prisas Música